Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo por hoy viernes 5 de febrero de 2016 en las últimas horas en gran parte del norte del territorio nacional ha prevalecido el tiempo seco con cielos ligeramente cubiertos en la región pacífica se han presentado lluvias especialmente en el departamento del chocó y en la región andina en las últimas horas condiciones nubosas con algunas precipitaciones en antioquia eje cafetero sector de boyacá y cundinamarca en la orinoquía y amazonía condiciones nubosas con predominio de tiempo seco excepto las zonas del pie monte amazónico donde se han presentado lluvias fuertes el pronóstico para la sana bogotá en horas de la mañana nos indica que prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado con prioridad de lluvias hacia el mediodía hacia el norte de la sabana el resto condiciones secas en horas de la tarde tendremos un incremento significativo de la nociedad con prioridad de lluvias especialmente hacia el oriente de la ciudad de bogotá y la parte norte con precipitaciones de carácter entre ligero y moderado el pronóstico a nivel nacional en horas de la mañana nos indica que en gran parte de la región caribe prevalecerán las condiciones de tiempo seco con cielos ligeramente cubiertos en la región pacífica se presentarán en las primeras horas de la mañana lluvias fuertes con tormentas eléctricas especialmente en el departamento del chocó condiciones de lluvias ligeras en sectores de cauca y nariño en la región andina en las primeras horas de la mañana se presentarán lluvias sectorizadas especialmente en antioquia sectores de norte de cundinamarca y algunas zonas del eje cafetero el resto condiciones secas en la orinoquía condiciones de cielo parcialmente nublado con tiempo seco y en la amazonía se presentarán algunas lluvias especialmente en baupés amazonas y el pie de monte amazónico el pronóstico en horas de la tarde nos indica que en gran parte de la región caribe permanecerán las condiciones de tiempo seco en la región pacífica incremento de la nociedad con precipitaciones fuertes especialmente en chocó y zonas de costa de valle cauca y nariño en la región andina se prevén precipitaciones en antioquia algunas zonas de los santanderes boyacá cundinamarca lluvias menos intensas en tolima y huila en la orinoquía condiciones nubosas se esperan pero prevé será el tiempo seco excepto el bichada donde se pueden presentar lluvias fuertes con tormentas eléctricas y en la amazonía persistirán las lluvias en baupés amazonas caquetá y putumayo las alertas vigentes para el día de hoy son alerta roja por niveles bajos del río magdalena especialmente en la cuenca media en el tramo comprendido entre puestos algar cundinamarca hasta el banco magdalena y magangue bolívar por niveles bajos en la cuenca del río cauca incluido sus afluentes con niveles mínimos históricos por alta posibilidad de incendios de cobertura vegetal en varios sectores de bosques cultivos y pastos localizados en las regiones andina caribe orinoquía y amazonía por heladas o descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire en sectores del altiplano de boyacá y cundinamarca alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en algunos sectores inestables o de alta pendiente localizados en los departamentos de nariño y chocó por viento y oleaje en el mar caribe recuerden que para obtener mayor información sobre las condiciones hidrometeológicas pueden consultar la página de internet www.idad.gov.co o comunicarse con el metrólogo de turno las 24 horas del día en los teléfonos que aparecen en pantalla adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación mi pronóstico disponible para dispositivos iphone y android